Meditaciones para el tiempo de cuaresma propuestas por santo tomás de aquino quinta semana ofrecimiento esta semana nos uniremos a nuestra madre maría santísima con la oración del santo rosario por la conversión de toda la humanidad por la necesidad de nuestra iglesia católica por las intenciones del santo padre y por la santidad de él y de nuestros sacerdotes este ofrecimiento lo haremos diario mínimo tres días en esta semana meditaremos los misterios con mucha devoción preferiblemente meditaremos los misterios dolorosos un día a la semana invitaremos a alguien a rezar con nosotros y ofreceremos por las intenciones de esta persona meditación la pasión de cristo en juan 3 14 15 leemos como moisés levantó la serpiente en el desierto así también es necesario que sea levantado el hijo del hombre para que todo aquel que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna tres cosas se han de considerar aquí la primera es la figura de la pasión como moisés levantó la serpiente en el desierto al decir el pueblo judío a nuestra alma le dan náuseas de manjar de poquísima substancia el señor envió serpientes para vengarse después ordenó que se hiciese para remedio una serpiente de bronce que fue remedio contra las serpientes y figura de la pasión propio de la serpiente es tener veneno más la serpiente de bronce no tuvo veneno sino que fue figura de la serpiente venenosa así cristo no tuvo pecado que es veneno sino que tuvo semejanza de pecado como dice el apóstol enviando dios como dice el apóstol en romanos 8 3 enviando dios a su hijo en semejanza de carne de pecado por lo tanto tuvo cristo el efecto de la serpiente contra el movimiento de las conscupiscencias encendidas segundo modo de la pasión así es también así es que también fue necesario que sea levantado el hijo del hombre lo cual se entiende de la elevación de la cruz pero quiso morir levantado para purificar las cosas celestiales ya había purificado la tierra con la santidad de su vida restaba purificar las celestiales por la muerte para triunfar de los demonios que en el aire preparan la guerra para atraer a sí mismo nuestros corazones si yo fuere alzado de la tierra todo lo atraeré a mí mismo porque fue exaltado en la muerte de cruz en cuanto que allí triunfó de los enemigos de ahí que no se llame muerte sino exaltación del torrente beberá en el camino por lo cual ensalzará la cabeza salmo 109 porque la cruz fue causa de su exaltación se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual dios también lo ensalzó filipenses 2 8 9 tercero fruto de la pasión el fruto es la vida eterna por eso dice para que todo aquel que crea en él obrando bien no perezca sino que tenga vida eterna este fruto corresponde al fruto de la serpiente figurativa porque cualesquiera que mirara la serpiente de bronce era librado del veneno y sus vidas eran preservadas contemplando al hijo del hombre exaltado el que cree en cristo crucificado es librado del veneno y del pecado y es reservado para la vida eterna oremos al señor que por tu palabra hecha carne reconciliándonos contigo a través de la pasión muerte y resurrección de tu hijo jesucristo todo el género humano se vuelva a ti y que preparados para las próximas fiestas pascuales con fe viva y con una entrega generosa adoremos a cristo nuestro señor amén y y Gracias por ver el video